Él es el señor Santander. Vive en un barrio humilde de la ciudad de Cincelejo. En el año 2022 su impuesto perdial fue por 185 mil 504 pesos. Todo transcurría con normalidad. Hasta que en este 2023 esta cifra incrementó en un 854%. Quedando en 1 millón 584 mil 823 pesos. Así como lo oyes, 1 millón 584 mil 823 pesos. ¿Te sorprende? Pues esta es la situación que actualmente viven muchas familias Cincelejanas. Por eso te explicaré un poco sobre esto y cómo defender tus derechos. El impuesto perdial para los estratos 1 y 2 no puede superar el 100% de índice de precios al consumidor IPC, que es del 13,25%. Esto que acabas de oír está establecido en el artículo primero de la ley 1995 de 2019. Pero, ¿por qué no se está aplicando en la ciudad de Cincelejo? Es una respuesta que solo la administración nos puede dar. Pues fue la misma quien contrató una nueva compañía, la cual se encargó de actualizar la información del avalúo catastral. Recordemos que el catastro es el censo que determina los bienes inmuebles de una población, como la descripción física, económica y jurídica de las propiedades. Volviendo al caso del señor Santander, quien en la actualización del avalúo catastral, su vivienda pasó de $43.322.000 a $85.114.000. La forma correcta de hacer la actualización sería de la siguiente manera. El valor inicial correspondiente al año 2022, que corresponde a $185.504.000. Sería sumado al IPC, o sea, el 13,25%, por lo que nos muestra que el aumento debió ser únicamente de $24.580.000. Por lo tanto, lo que el señor Santander debe pagar este año son solo $210.083 pesos y no $1.584.823, como lo señala la Alcaldía Municipal. Son situaciones como estas las que llevan a las personas a manifestarse por medio de quejas, recursos, demandas y con todos los soportes ante la Alcaldía de Cincelejo, para acabar de una vez con las injusticias o con los errores. ¿Cómo exigirle un pago exagerado a los cincelejanos de pie, como siendo Cincelejo una de las ciudades con el costo de vida más alto y donde además predomina la informalidad laboral y el desempleo? Recordemos que el 58% de los cincelejanos pertenece al estrato 1 y el 28% al estrato 2. Yo defiendo mis derechos y tú, ¿sabes cómo defenderlos? Recuerda, las herramientas ya las tienes.